Exactamente ¿Qué pasa acá? ¿También es panadero? ¡También es panadero que sí! ¿Qué está fallando? Todo También es panadero Escuchame, que mejor que un argentino para ser un pan que cura por el Papa, que viene del Papa Argentino ¿No? Insoportable El Papa, antes de ser Papa era cura, y yo tengo acá la cura con los panes ¿Los panes de Papa? Puedo curar a todos los presentes A ver, comienza a curar a la gente, a ver qué pasa Acá tenemos gente con muchos problemas A Gira, a ver Sería mi primer clienta A ver, un aplauso para Gira, primera clienta ¡La primera víctima! Llegué a Perú y la primera en caer es ella La primera víctima ¡Me duele todo! ¿Te duele todo? ¿Será por lo de anoche o no? ¡Oy! ¡Por lo de! ¡Vámonos! ¡Hola papá! ¡Hola papá! ¡Qué bueno que nos ves! ¿Pero por qué? ¿Por qué todos me interpretan mal acá? Usted ha venido pero sobre Gira La gente escribe en las redes de argentino malcriado Malcriado Esas son las de la contratapa del diario Por favor, por favor Yo la veo bien La veo muy bien A ver, sí Yo creo que usted así viéndola Usted es pita ¿Qué? ¿Qué? ¿O pita? ¿Qué va a hacer? Ni el papón No, no No, no Le voy a explicar bien porque acá son mal pensados A ver, a ver Es el pampita ¡Ah! Porque el finito tiene menos masa para no engordar Porque estamos con la dieta de cero carbohidratos Ahí está muy bien Un aplauso para Gira, su pampita Con su pampita Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya que si no hay esas rayas No, no, es que Pampita, pampita ¿También quiere? Estoy cansada de pampita Yo también quiero Yo prefiero mi chancada Esa vaina No se puede así Qué mal que esta Bueno, yo también quiero Si Gira le dan, a mí también me tienen que dar ¡Oh! Venga, vamos Yo le puedo dar a Sandrita No, a mí no también me tienen que dar ¿De qué? Dice Mario También es panadero, dice A mí, no te quiero Y yo te doy, yo te doy Sí, sí No, no Lo que pasa es que ella no es harina Es lo que quiere es amasarla ¡Oh! Porque esa La masa A la masa No, la masa Saquen la música Saquen la música Saquen la música ¿Te conozco o no te conozco? Te conozco como si te parí ¡Oh! Difícil No, pero señor panadero Me ese dolía cuando salió en la nariz Me dolía Señor panadero, sí, dígame Señor panadero, yo le advierto que yo soy peilona Así que dígame usted Y también Dígame usted Dígame usted qué pan me va ¿Qué pan me va? ¿Cuál? A ver A usted le gustan los viajes, ¿no? Sí, me gustan los viajes ¿Los viajes largos o los viajes cortos? Largos ¡Largos! ¡Las bravas! ¡Buenas, sacrita! Es más divertido Acá está En la panadería ideal Vení que te doy mi baguette ¡Qué caro! ¡Pero qué es caro! ¡Mi baguette! ¡Su baguette! Gracias, oye, muchas gracias 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 El sueldo El sueldo El sueldo Todas las clientas se van satisfechas Claro, muchas gracias No, de nada Tiene una molaria de argentino, pero brava No vale comerse solo la puntita, ¿eh? No, no Estoy con hambre, estoy con hambre Gracias, gracias Mira que me ha llegado un llamado del extranjero Sí, no Dígale que me como todo No te vayas a atorar ¿Quieres? 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 ¿Quieres un poquito? ¿Quieres? ¡Ay, qué sorprendente! Nunca había visto uno tan grande ¿No? De verdad Mira, y podemos compartirlo Decí que tú no Me imagino que esto es porque es verano, no sé hija La gente ha venido medio con las hormonas revueltas ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, pará, pará! Tengo ¿Qué pasó? ¡Sí! ¡Sí! Increíble ¡Ay! ¡No, no! ¡No! Ahora te quiero ver, ¿eh? Señor panadero, así a lo mente Señor panadero ¿Qué pan va conmigo? Acá creo que no hay ninguna duda, ¿eh? Si tienes pan para él No hay duda, esto es una rosquilla ¡No! 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 ¿Qué pan? ¿Pero por qué una rosquilla de reyes? Si a él le encanta ¡Ah, qué lindo! ¡Ah, qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué le gusta de mago? ¿Qué le gusta de los reyes? Todavía creen los reyes de mago, mirá Ay, no, 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 panadero Tenía razón, Yidá Que acá solamente hay pitifan ¡Oh! Tenía razón, Yidá Tenía razón ¿Cómo te hace esa fama, Yidá? ¡Ven, Yidá! ¿Cómo lo va a estar contando todo el mundo? ¡No, mi hija! Tampoco para que me ande difamando ¡Ay! Sí Dice Mario que por qué Yidá le cuenta todo el mundo Es una falta de respeto a tu enamorado, ¿eh? Y Mario y Julián se han encontrado en los baños Bien que cuando estuve vestido de mujer Me tiraba piropo Mario Hart ¡No! Sí Perdón, perdón Señor panadero, y un pan para el... ¿Sí? ¿No? El pobrecito ¿Qué pan? ¿Qué? Ah, ah, ah Ahí está Ah, el panaldo, el panaldo ¿Panaldo? ¡Ah, qué canto! ¿Cómo sería ese pan? Un pan riquísimo, ¿cómo sería ese pan? Es un pan riquísimo, es un panzón ¡No! Que quede el argentino, nomás Que quede el argentino, no más Que quede el argentino, no más Que quede el argentino ¡No! Ya está bocado No, no, no Hay que invertir ahí, eh Oye, en combate hablaron sobre Yidá y Julián ¿No sabía eso? Qué bonito Sí, vamos a verlo Adelante ¡Cantá! Mira, Julián y Yidá Ustedes tienen un talento maravilloso Tienen un talento enorme Los dos se quieren muchísimo Y la verdad que nosotros no hacemos más que sentirnos Recontro orgullosos Cuando sabemos que alguien que De alguna manera comenzó en combate Yidá, antes que Julián Yidá empezó nosotros con una Con un desafío anterior a combate Así es Que duró exactamente, creo que nueve semanas Yidá estuvo con nosotros desde el comienzo Y qué maravilloso poder ver el crecimiento Tanto de Julián como de Yidá Es una alegría, pero tan grande Tan bonito verlos crecer de manera profesional Y de manera personal Que también es bonito crecer a la par En ambos aspectos Y bueno, y además Agradecerles también esa fidelidad También Además ellos ya venían con un talento La verdad, grandísimo Tanto Julián como Yidá Actualmente hablando Cantaban, bailaban muy bien Muy buenos actores Y además la humildad Que creo que eso los ha hecho Seguir adelante Y como dijo Julián Cuando uno se porta bien La vida da muchas vueltas Eso te retribuye de una u otra forma Cuando uno hace mal De alguna manera Las energías negativas se juntan Para no jugarte a favor Sino en contra Por eso uno siempre Tiene que tratar de actuar De manera correcta Y eso es lo que ha hecho Julián Eso es lo que ha hecho Julián Y por eso que le va a parte también Así que les deseamos lo mejor Con mucho, mucho cariño De su pipi Y de su chucho Y de toda la familia De Xanp Ay, ay, ay Mira Cómo se quiere Qué lindo Yo le amo Qué bonito No llores Julián Agradecerle a Combate Porque la conozco a Ciudad Gracias a Combate Y agradecerle a Combate Porque conozco a lo malo Del peludo de la salsa cariño Pero Yo te voy a decir Mentira, mentira Me sigues dando No cambias Y porque estamos en otro canal ahorita Cuando nosotros Tuvimos un tiempo Separado de Combate Julián No podía ver Combate Sin recordar a Mario Te juro que lo extrañaba muchísimo Me quiere Yo siempre lo sospeché No quiere Ya no nos lo habías contado ¿No? Sí No, no Hay que Hay que reconocer Mirá Yo creo que Combate Los quiero y tiene una tarea muy difícil Que es encontrar a los capitanes nuevos Del equipo verde y del equipo rojo No me imagino quién De los que está hoy en día Podrías reemplazar Mario Hart Es la figura del equipo verde Y lo reconozco A pesar de que En competencia Los dos somos picones ¿Y quién era mejor que tú? ¡Uy! Ya empezamos Toma Toma Todo lo que le cuesta al argentino ¿Uno no puede abrir su corazón acá? Nos inventamos un juego ahorita acá si quieres ¡Bueno! Lo que quieras Ponete el juego Fuerza de brazos ahí si querés Ya y eso que estás ahí Vos seguiste Quieren inventar un juego Veremos eso Veremos eso Pero antes Muy bien Basta Silencio todo Fueré la música ¿Quiere que volvamos a subir? ¡Levanta! ¡Aténtese! ¡Comenzamos! ¿Estás triste? Julia, dale ejemplo ¿Yo tengo que empezar? Sí, creo No, yo voy a empezar Para dejarle la valla un poco ¡El invitado! ¡Para ver qué nivel! ¡Chiste! De Mario Hart Escucha bien Julián y ella tuvieron un hijito Cabezoncito bien bacán Juliáncito le pusieron Ojalá que haya sido cesárea No, no fue No fue ¡Qué olor! ¡Ay Dios mío! Cuando estaba Julián yendo con Juliáncito De compras a la zona de juguetes Y le dice Juliáncito Escoge el juguete que quieras ¡Ah! ¡Qué buen padre! ¡Qué buen padre! ¿Por qué? Sí Porque me pagan bien enemigos polios Exacto Entonces Juliáncito estaba así Bacán y dice Papá Molino Entonces Julián va Ve el molino Mil dólares Lo esconde Lo esconde Juliáncito Hay un montón de juguetes Escoge otra cosa Claro Papá Papá Molino Ay nene Juliáncito No pues ya te he dicho Mira ¿Por qué no coges el Power Ranger El Dragon Ball? Papá Papá Moliné Moliné ¡Oh! Es tierno ¡Est tierno! No bueno ¡Est tierno! ¡Est tierno! Está bien ¿Es bueno es tierno? ¡Qué chiste! ¡Est tierno! ¡Est tierno! ¡Est tierno! ¡Est tierno! ¡Est tierno! Está bien Acá es TC2000, también no me digas que acá no se llama Lo entendió un montón de gente TC2000 es en Argentina Bueno, él lo entendió Turismo de carretera El chiste se rió nada más Acaba de contar su chiste No, no, ese no fue un chiste Ese fue un conocimiento Dale, dale, che, contá su chiste Uno de Julia Uno cortito, ¿cómo? Como tú Cortito, es del tipo que Bueno, tenía 20 hijos Ay, ay, existe ¿Te apellidaba Zuki? 20 hijos Ojalá Entonces va a sacar el pasaporte Y dice, sí, le pedían los datos Y dice, ¿cuántos hijos tiene? 20 Y todos con la misma Y todos con la misma mujer No, todos con la misma pinga ¡Oh! ¡Oh! ¡Bueno! Deportado, deportado, deportado ¡No! 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 ¡Ay! ¡Me caso! ¡Me caso! ¡Me caso! ¡Me caso! ¡Voy a tener que... ¡Ay, qué suerte! Hay una sanción remorando Lo prometo Lo prometo Y sin estrías Ahora sí El chiste de Gira Para irnos al corte Ya ¿En serio no puede entrar? No, no puedes entrar ya No puedes entrar Castigo ¿Cómo va a ser un chiste de tu mamá? Mil culpas Así Tiene que estar Voy Y lo encuentro a Julián Y yo le digo Juli, escúchame Tu mamá se acaba de caer del balcón ¿Y por qué no me dijiste? Es que la risa no me dejaba ¡Ya vamos al corte! ¡Regresamos! ¡Regresamos! ¿Qué pasó Aldo? ¿Qué pasó? ¿Aldo? Aldo, por favor Pase, pase, pase No puede ser الجín No, en serio No, en serio Perdón, perdón No sabía ¿Qué falta de respeto? Hay dos mujeres Mira las mujeres que hay Hay señoras, mayores Yo no sabía qué significaba esa palabra Me he quedado así como que Me han dicho y no Me ha chocado Yo estoy tratando de hablar en serio Y no en serio Perdón, en serio no sabía Que esa palabra era tan fuerte acá En Argentina la podemos soltar Es más, en Argentina no significa nada Porque se dice de otra manera O sea, perdón y no quiero Contado su chiste bonito Mario Jard de Molina Que bonito El chiste de Guida Lo podemos olvidar Muy bien Pero acá no es así nomás de que Pido disculpas y se acabó No, 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 algo tiene que Nunca ha sido así Un castigo Vengo de un programa en donde me castigaban siempre No puedo defenderlo No puedo defenderlo Mañana La gente lo pide, está bien A mí ni me pide Bien que antes de empezar el programa Me pedían fotos El señor Julián Zucchi Tendrá que venir un poco más temprano mañana A lo mejor más temprano que Guida Él verá Y tendrá que estar afuera Acá estamos en el centro Y tendrá que cocinar algo Para todo el público que venga Algo ¿Vera el castigo es para el público? Algo argentino Algo argentino Sí, sí Un asado Una parrilla ¿Puede ser una parrilla? Lo que sea Un asado Un asado Un choricito Pero voy a estar con olor a Un choripán Un choripán Un choripán Lo paga el chino Lo paga el chino Si no le gusta No puedo ofenderlo No puedo ofenderlo Tiene que ser rico Si no le gusta Le damos otro castigo Todo porque parece mapache ¿No? Tiene que gustarle Claro Lo avisamos Mañana prepare Haga su parrilla Chichichurri Como usted es argentino Tiene que venir más temprano Germán Y lo va a ayudar ¡Bien! Ahí está Ahí está Sí Eso también ¿Sabes por qué te pasa? Por tu culpa Por tu culpa Ahí está No te pasa por boludo Por bocón No te paga el 5% Por bocón Sí, sí Ahí los dos ¿Qué vamos a hacer? Ya no quiero que esté acá Tiene que ser en la esquina de la televisión Con la panca Con la panca el choclo Hasta que ya no quiera decir esa palabra